En mis horas unidas, sigue escuchándonos Bienvenido a mis horas unidas, ¿cuál es su nombre? Daniel Villagran, yo soy parte del área de supervisión del departamento de la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Escuintla El día de hoy nos encontramos aquí en el barrio Loburles, en la segunda calle, la cual comenzará los trabajos para mejorar este sector Esta calle importante donde sirve el defogue para poder unir lo que es la calle que viene de la línea con la calle que conectamos en la Colón Argueta Aquí la verdad que sirve un defogue importante, hay un tráfico importante que circula por este lugar pero se va a recuperar esta importante calle Y el día de hoy estamos ya entrando con el trabajo de topografía y en esta calle se van a cambiar completamente los drenajes existentes El drenaje existente es de concreto, ahora se colocará una tubería de PVC de 10 pulgadas para poder defogar los drenajes de los vecinos También se cambiará cada una de las domiciliarias de cada uno de los vecinos que residen en esta importante calle También se va a cambiar el sistema de agua potable, actualmente la tubería de hierro es de 3 pulgadas y se van a colocar dos líneas Una en cada lado de 2 pulgadas y de PVC de igual manera para poder mejorar el sistema actual de los vecinos Para poder que ese vital líquido pueda llegar a los vecinos de manera constante y de buena manera también Entonces se trabajará en el sistema de agua potable Luego de realizar todos esos trabajos pues ya la última sección de los trabajos será ya la pavimentación Actualmente aquí había una pequeña capa de mezcla asfáltica pero pues se ha dañado Ahora no lo repondremos con mezcla asfáltica sino que será concreto hidráulico el que utilizaremos en este lugar Con un espesor de 15 centímetros adecuado para casi cualquier tipo de tráfico que transite en este lugar ya sea pesado o oliviano Y por lo cual pues creo que dará un trabajo muy bonito y que servirá de mucha ayuda para el pueblo de Squitlec En mis horas unidas, sigue escuchándonos